Hacia las 8 y 15 de la noche, hombres que se movilizaban en una motocicleta atentaron con arma de fuego contra un ciudadano identificado como Eduard René Castro Prada, de 28 años de edad. La víctima se encontraba en la diagonal 62 contra el versal 43 del barrio Las Granjas, cuando los dos sujetos le dispararon, causándole tres heridas, dos en una de sus piernas y una a la altura del brazo izquierdo. La víctima fue trasladada hasta el Hospital Regional del Magdalena Medio, donde a esta hora se recupera de las heridas causadas con arma de fuego. Hasta el lugar de los hechos llegaron hombres del CTI a realizar las investigaciones de este nuevo hecho delictivo.